Pandemia de COVID-19 mediados de 2021, el mundo está entrando en una tercera oleada de la pandemia y significa algo distinto para cada país. En países de muy alta tasa de vacunación, como el Reino Unido, Inglaterra, y de la mano de las nuevas variantes que entran a sustituir a las variantes locales, como la variante Delta, pues ellos van a tener más casos, pero la mayoría no van a ser en las cantidades que hubo en las curvas anteriores y además en gente predominantemente joven, de manera que no se espera que se incremente mucho la mortalidad. En México vamos a tener una situación intermedia igual que en América Latina, porque tenemos una tasa de vacunación intermedia y tenemos, sin embargo, ya mucha gente que ya enfermó. Y a mí me gustaría hacer una cifra con estimaciones para que veamos la importancia de estar vacunados o de lograr vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque creo que se ha dado también a veces un mensaje que es erróneo, decirle a la gente, aunque estés vacunado te puedes enfermar y casi casi no te sirve para nada. A ver, el mensaje tiene que ser claro. Si estás vacunado, si estás vacunada, es de gran utilidad. Estás bastante bien protegida en caso de que tengas un esquema ya completo. Contra enfermedad tienes una protección del 70%, pero sobre todo contra gravedad y muerte tienes una protección del 95% de acuerdo con los estudios. Hay algunas vacunas mejores que otras, pero vamos a hablar de una, digamos, de un promedio. Voy a dar algunas cifras de qué significaría eso en países de América Latina, como México, por ejemplo. Sobre cifras que yo estimo, alguien pudiera tener otras cifras, otras estimaciones, pero es un modelo que yo creo que se aproxima bastante a la realidad. En México, por ejemplo, somos alrededor de 126 millones de habitantes. De acuerdo a algunas estimaciones de cálculos de universidades, del Instituto Nacional de Salud Pública en México, podrían haberse infectado y ser ya ahora no susceptibles de enfermarse alrededor del 70% de la población. ¿Por qué 70% de la población? Porque muchos ya se enfermaron, pero otros ya se vacunaron y eso ha agregado más o menos esto a la inmunidad del rebaño. El 70% de la población ya no es susceptible. Nos dejaría más o menos el 30% de susceptibles de estos 126 millones, que podríamos decir que son, digamos, 36 millones de susceptibles. 36 millones de susceptibles. Ahora, esos 36 millones de susceptibles en los siguientes 3 a 6 meses que va a durar este pico de la epidemia, que esperemos que ahora sí sea la última antes de pasar ya una etapa estacional o endémica. Pero yo estoy estimando que no se van a infectar los 36 millones. Vamos a estimar que se van a infectar la tercera parte, más o menos 12 millones de enfermos con alguna importancia clínica. No nos equivoquemos. Esto todavía puede poner en vilo a las instituciones. Porque vamos a hacer los cálculos de qué pasaría, de qué pasa con estos 12 millones de enfermos. Vamos a guardar esta cifra. En los siguientes 3 a 6 meses todavía nos puede colapsar las instituciones. De hecho, es lo más probable que colapse, que llene todavía hospitales y que colapse algunas instituciones. Me gustaría entonces ahora, vamos a pasar a un cálculo por millón de habitantes. No por estos 12 millones que se van a enfermar con alguna, digamos, con alguna seriedad clínica. Vamos a hablar de qué pasaría con sobre millón de no vacunados. Vamos a hablar sobre millón de no vacunados. Vamos a decir que del millón de no vacunados, el 90% no van a tener un gran problema clínico. Acaso un 10% van a tener un problema serio que ya los va a llevar al hospital o los va a hacer que requieran oxígeno. Y vamos a decir que más o menos 100 mil de cada millón, estamos hablando de cada millón, van a tener necesidad de oxigenación, hospital o lo que ustedes me digan. Esto lo multiplicamos por 12, que son los 12 millones de enfermos, que estos que vemos aquí. Y esto entonces vamos a tener 1.2 millones de enfermos en los siguientes 3 a 6 meses. Millones de enfermos con alguna seriedad clínica. Eso todavía puede poner en vilo algunas instituciones mexicanas. Vamos a suponer que de estos 100 mil, otra vez por cada millón, el 5% van a fallecer. Ya estamos hablando de gente que tenía alguna seriedad clínica y vamos a decir que son más o menos 5 mil por cada millón. Estamos hablando de no vacunados. Por los 12 millones, esto nos daría aproximadamente 60 mil muertos todavía para esta fase de la pandemia en ese grupo. Podría alguien decir, bueno, es que han fallecido cientos de miles. Pues 60 mil todavía son muchos. Todavía nos puede poner en grave riesgo a las instituciones, a la sociedad. Y nos puede causar todavía un colapso de algunas instituciones. Y todavía es mucha enfermedad, mucho sufrimiento, mucha muerte. Vamos a guardar estos 60 mil finales. Y vamos a hacer entonces un cálculo aquí. Sobre millón de vacunados. Bueno, decíamos que nos protege más o menos al 70% contra enfermedad de acuerdo con los estudios. Entonces, en lugar de tener estos 100 mil, tendríamos nada más 30 mil por millón. Si lo multiplicamos por los 12 millones, entonces vamos a tener 360 mil. 360 mil en lugar de 1.2 millones. Nos estamos ahorrando varios cientos de miles de enfermos. Pero lo más importante serían los decesos. El deceso, la vacuna, de acuerdo con cualquier estudio, tiene eficacias arriba del 90 a 95% contra la muerte. Entonces, en lugar de que tuviéramos 60 mil muertes, vamos a tener nada más, con una protección del 95%, uno de cada 20 muertos de estos. Entonces, en lugar de 60 mil muertos, vamos a tener solamente 3 mil muertos, con una eficacia del 95% de la vacunación. 3 mil muertos, comparen 3 mil contra 60 mil, nos podríamos estar ahorrando 57 mil muertos en la pandemia, si logramos vacunar rápidamente a todos estos que nos faltan. Pero recuerden que inclusive si vacunamos rápidamente hay una latencia. No significa que terminemos mañana la vacunación y pasado mañana pudiéramos ver ya el resultado en la comunidad. Lo que sí nos dice es la urgencia por vacunar lo más rápido que podamos. Que la vacunación no esté almacenada, que la vacunación alcance lo más rápidamente posible el hombro de la gente. Y si algunas instituciones, algunos estados no van suficientemente rápido, yo creo que hay que descentralizar la vacunación. Mandar la vacunación a los estados, a las instituciones, que vacunen más rápidamente. No tenemos por qué estar esperando a que todo el mundo se empareje. Yo creo que aquí nos falta descentralizar la vacunación. Pero creo que esto es claro. México puede tener, y América Latina, resultados todavía mucho mejores si aceleramos la vacunación. Y me gustaría terminar comentando. Quien ya tiene vacunación, siéntase razonablemente protegido. Un esquema completo de vacunación. ¿Hay que seguirse cuidando? Sí, desde luego. Pero estás bastante bien protegido. Y quien no se haya vacunado, vacúnese en cuanto le toque. Vamos inclusive a tener que avanzar seguramente en el futuro a vacunar inclusive niños y jóvenes. En cuanto nos toque, hay que vacunarnos. ¿Por qué? Con eso termino. Quien no se vacune, tarde o temprano se va a infectar. Si no es ahora en esta pandemia, en las etapas estacionales que van a venir después, así nos tome 5, 10, 20 años. Porque ya sabemos que este virus es un blanco móvil que no va a perdonar al que no se vacune a un largo plazo y va a estar volviendo por oleadas cada vez más pequeñas. Ojalá que esta última oleada, o que esta oleada a la que estamos entrando, ya sea la última para algunos países de América Latina como México. Muchas gracias.